¿Es posible una dolarización? ¿Qué dolores tendrían sobre la economía y qué beneficios alcanzan las reservas? ¿O probablemente haya que pensar que la gente se va a desprender de sus dólares para comprar, si hay un bimonetarismo? Bueno, de todas estas cosas queremos hablar un poquito para que nos refresque la cabeza con nuestro amigo Enrique Sebach, que es economista. Y periodista también. Enrique, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Hugo. Buen día. Un gusto saludarte. Te cartalogo periodista, no me equivoco, ¿no? Qué sé yo. A esta altura me haces recordar un personaje que hacía José... ¿Cómo se llamaba? Peralta Ramos era el apellido, no me acuerdo el nombre. Manuel Peralta Ramos, creo que era un personaje de Tato Ores, que decía yo fundamentalmente soy cantor. Así que no sabría muy bien decirte qué, pero no hay ningún problema. No, está bien, está bien. Enrique, no. En este momento estoy directo de ejecutivo... Conocimiento que tenés de la profesión para didácticamente nos puedas explicar un poquito dónde estamos parados con esto de la dolarización. ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿A quién le va a doler? Bueno, todo lo que la gente del común necesite conocer. A ver si me ayudás. ¿Cómo no? Bueno, primero, te estaba diciendo, en este momento soy director ejecutivo de Dieral de la Fundación Mediterránea, para mostrar un cargo presente, digamos. Está muy bien, está muy bien. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si discutimos este tema en términos concretos, como lo reconoció el propio Javier Milei, creo que el otro día también Diana Mondino y otra gente que está a favor de la organización, hacen falta 35.000 millones de dólares como mínimo, y no sé, Diana creo que llegó hasta los 100.000 millones de dólares. Hoy la Argentina obviamente no tiene 35.000 millones de dólares, no tiene uno, pero digamos 35.000, seguro que no. Por ejemplo, difícilmente haya alguien que nos los preste o nos los regale o nos los canje por algo. De verdad, a mí me parece que en este momento es una discusión teóricamente interesante. En la práctica no tiene mucho sentido enredarnos en esa discusión, porque esa solución no está disponible. O está disponible a tipos de cambio, digamos, esotéricos, porque vos decís, bueno, si yo quiero cambiar todos los pesos que se curan en la Argentina por dólares, ¿a qué tipo de cambio lo hago? ¿Te tengo que dar dólares y vos tenés que dar pesos? Bueno, al tipo de cambio de hoy, de 400, no se puede. El número, depende de lo que uno quiera dolarizar, pueden ser de 2.000, 3.000, 7.000, o sea, números que no tiene sentido hacer, porque de hecho si no tenés reservas, el número es infinito, ¿no es cierto? Entonces, me parece una discusión que puede ser interesante desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista práctico, me parece que hoy es una pérdida de tiempo. Ahora, si mi ley, o quien quiera dolarizar, viene el día de mañana y dice, mira, conseguí de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo o de Brasil o de quien sea, todos los dólares necesarios para que Argentina pueda reemplazar su moneda por una moneda mucho más confiable, bueno, ahí nos sentamos y discutimos, pero antes que eso, la verdad que tiene poco sentido. Bueno, ahora, decime, ¿qué pasaría con el bimonetarismo? No, bueno, el bimonetarismo es lo que tenemos hoy, digamos, es decir, hoy la Argentina tiene un peso que se usa para las transacciones y para el ahorro de muy corto plazo, o para liquidez de corto plazo, y el dólar que se usa para los ahorros de largo plazo, porque como el peso no te permite acumular, no es una reserva de valor, digamos, y las inversiones en pesos están muy limitadas, los argentinos usamos el dólar como un activo financiero, no como una moneda. Es decir, uno no elige, ¿tengo el bolsillo de dólares o tengo el bolsillo de pesos? Lo que elige es, tengo el bolsillo de pesos y tengo en la caja de seguridad, en el banco, en el colchón o en donde fuere, dólares que son un activo financiero, que rinde bastante poco, pero bueno, es un activo financiero que funciona mejor que los activos financieros en pesos desde el punto de vista de las expectativas. Eso está hoy. Ahora, hoy está, digamos, en parte en la clandestinidad, para llamarlo de alguna manera, porque, bueno, hay muchas operaciones que, o hay muchas cuestiones que, por razones impositivas en algunos casos y por razones de seguridad en otros, la gente, como decía recién, no tiene los dólares a merced del Estado argentino, digamos. Ahora, si vos estás en un contexto de mucha más confianza, más ordenado, con otro marco jurídico, etcétera, etcétera, y con otras, quizás, garantías, podés hacer que parte de esa bimonetariedad clandestina se convierta en una bimonetariedad, digamos, jurídica o legal, o como quieras llamarlo, y entonces, bueno, la gente tiene sus depósitos en dólares, tiene sus activos en dólares, se puede endeudar, si exporta, se endeudará en dólares porque le conviene, etcétera, como de hecho pasó en la Argentina en otros periodos, en donde, bueno, había más confianza y había programa y había política, etcétera, digamos. ¿Y una nueva convertibilidad, Enrique? Bueno, con la convertibilidad es exactamente igual que con la dolarización, porque tenés que transformar los dólares de las reservas en respaldo de los pesos que circulan y otra vez tenés que elegir un tipo de cambio. Bueno, yo les recuerdo, porque leemos historias, los dos éramos muy chiquitos, que el dólar de convertibilidad era 10.000 a 1. Lo que pasa es que le sacamos cuatro ceros a la moneda para hacer más fácil la cuenta, pero el dólar no valía 1 a 1, el dólar valía 10.000. Y había empezado el ciclo de Menem, si no recuerdo mal, en 300 y algo, o sea, nosotros habíamos, y digamos, y antes de pasar a 10.000 hubo una fuerte devaluación que tampoco recuerdo el número, pero para llevar a esos 10.000. Entonces, siempre hay un número que te permite hacer la convertibilidad. Si tenés reservas, hoy tenemos un problema serio porque hay muchos pesos derivados de que el déficit fiscal solo lo financia el Banco Central, los vencimientos de deuda solo lo financia el Banco Central, y entonces el Banco Central ha acumulado un montón de pesos en la calle o en el sistema y un montón de pesos que hoy están enjaulados, digamos, en el cepo y que eso evita que haya cualquier problema del sistema financiero porque los pesos siguen circulando adentro, digamos. Es un gran corralón el cepo, ¿no es cierto? Un gran corralito. Entonces, si vos querés liberar ese corralito y establecer un tipo de cambio fijo contra el peso y hacer el peso convertible, es decir, que uno puede ir al Banco Central y cambiarlo por dólares o traer dólares y cambiarlo por pesos, tenés que establecer un tipo de cotización. Y otra vez, esa cotización hoy se parece a la de la valorización, no hay mucha diferencia, ¿no? Claro. Enrique, vos fuiste director del Banco Central y por ahí, bueno, me vas a decir que desde esa silla que es imposible prescindir del Banco Central, pero la propuesta de mi ley va por ese lado, ¿es viable? Mira, otra vez, a ver, vamos a ponerlo así. Sí. Vos necesitas una moneda porque, a ver, la moneda tiene la ventaja de que, voy a hacer una perogrullada tonta, reemplaza el trueque, digamos, ¿cierto? O sea, si yo quiero comer carne y el carnicero quiere servicios de consultoría económica, fenómeno, voy a la carnicería, le doy tres consejos sobre su empresa y él me da la carne. Pero si el carnicero, en lugar de servicios económicos, quiere huevos, yo voy y no tengo que dar, le tengo que ir a buscar los huevos, comprar, bueno, en fin, es una cosa muy obvia. Es decir, la moneda reemplaza, hace más fácil la vida de todos y nos hace más difícil porque cuando se maneja como en la Argentina nos genera la inflación. Ahora, dicho esto, una moneda necesitas. Si no puede ser el dólar, tendrá que seguir siendo el peso, este peso, un peso reformado, un peso garantizado, un peso no sé qué, un peso electrónico, si querés. Y, por lo tanto, ahí está el Banco Central. Es decir, no hay país que no tenga un Banco Central, incluyendo los países que no tienen moneda. Porque si vos vas hoy a España, vas a ver al Banco Central de España. Se llama el Banco de España y el Banco de España no emite pesetas porque ahora está el euro. Pero está el Banco de España porque regula el sistema financiero, porque maneja la liquidez de sus bancos, del sistema, regula la tasa de interés, en fin. Hay un montón de actividades que realiza el Banco Central aun cuando no emitiera moneda. Te lo vuelvo de otra manera. Un dólar de convertibilidad, un peso, un dólar convertible o la convertibilidad, la parte monetaria de la convertibilidad era una computadora. Digo, vos llevabas dólares, te daban pesos, vos llevabas pesos, te daban dólares. Pero todo lo demás que hace el Banco Central siguió funcionando normalmente. Me parece, a ver, hay muchas cosas, lo digo con todo respeto y además lo digo metafóricamente. En la lista de cosas a dinamitar en la Argentina no está primero el Banco Central. Hay muchas otras antes, digamos. Argentina tiene que rearmar su Estado, rearmar su régimen económico, rearmar los incentivos para el sector privado. Estamos en un, no quiero ser tragicómico, pero estamos en un desastre en esta historia. Entonces, me parece que tenemos que empezar a discutir las cosas ya con los pies sobre la tierra y pensando en el 2024 como un punto de inflexión para todo este esquema. Lo que seguramente por ahí está pensando Milley es efectivamente que se sostenga la independencia del Banco Central, porque hoy es una dependencia del Tesoro, digo, independencia cero. Bueno, ¿esto pasa en otros lugares del mundo o verdaderamente la independencia se respeta? Bueno, primero, para que el Banco Central sea independiente no podés tener déficit fiscal. O sea, todo empieza por el sector fiscal. Y cuando vos mirás los números fiscales, la baja del gasto para poder llegar a un número fiscal razonable no es tan sencilla, porque una parte del gasto público que subió en la Argentina entre el 2003-2008 y el 2017 o 2016, mejor dicho que fue su pico, es gasto público derecho adquirido. O sea, subió el gasto en jubilaciones, pero esos son más jubilados, las moratorias, bueno, todas las cosas que ya sabemos. Y hoy, si querés bajarlo, o haces lo que estás haciendo ahora, que estás licuándole las jubilaciones a los jubilados que no cobran la mínima, hacen un desastre, o no podés porque son derechos adquiridos, por supuesto. Otra parte es gasto en personal. ¿Subieron mucho los sueldos del sector público? No, subió la gente, la cantidad de gente que hay. Bueno, entonces vos tenés que echar a la gente. Para echar a la gente tenés que armar un programa, tenés que ver qué alternativas hay en el sector privado, tenés que rearmar todo el sector público y ir a dotaciones óptimas. Eso no lo vas a hacer el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Lleva tiempo, es un proceso. Tenés que cerrar empresas públicas. Perfecto, hay empresas públicas que hay que cerrar. Hay otras que hay que ver cómo las manejamos, hay otras que hay que ver si tienes... Bueno, podés cerrar ferrocarriles. Tienes que seguir los ferrocarriles urbanos. Tienes que normalizarlos y ordenarlos. Bueno, también lleva tiempo. Entonces, me parece que estamos viendo, estamos en una visión muy poco práctica de lo que necesitamos. La independencia del Banco Central, mejor dicho, un Banco Central que no financia el Tesoro y tenga política monetaria autónoma, que eso es la independencia del Banco Central, no es que ponés una bandera en Reconquista al 300, solo es posible si todo lo demás está ordenado. Y para ordenar todo lo demás, tenés que hacer un montón de cosas que no se hacen a la ligera como la política ahora, de pronto, descubrió que se puede hacer. Todas esas cosas que dice la política que hay que hacer, todas esas cosas que se dicen que hay que hacer, hay que hacerlas, pero todas requieren eso, un orden, un esquema, un programa, una secuencia. O sea, es decir, como si vos entras hoy en una empresa que está en quiebra y decís, bueno, hay que reordenar toda esa empresa. Sí, ok, y no es apretar un botón. Hay que gestionar. El sector público como gestionador está destruido. La gente, hay o no son funciones y mucha gente que trabaja muy bien, pero hay mucha gente acostumbrada ya al no trabajo, a no saber gestionar, a no tener claro lo que tiene que hacer. Hay que hacer urgente, reponer entes reguladores. Hay que sacar un montón de, a ver, de quintitas que están alambradas y que responden a distintos sectores, porque el Estado fue finalmente cooptado por el sector privado, por distintos lobbies, por distintas corporaciones. A mí dame esto, a mí dame lo otro. Y cuando vos tenés un Estado débil o un gobierno débil, eso se agravó y estos años se agravó todavía más. Eso hay que hacerlo sin ninguna duda, hay que terminar con lo que pasa en el Poder Judicial, en las legislaturas, etcétera, pero eso no lo vas a hacer el día de diciembre a las 10 de la mañana. Lo vas a ir haciendo si tenés todo un programa y toda una cosa ordenada y eso lamentablemente llega a tiempo. Enrique, muchas gracias por la charla. Queríamos tener este marco y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Te mando un gran abrazo. De River hablamos otro día. Chao, gracias. Se ve que no querés hablar de un acante. Te mando un abrazo grande. Chao. Estábamos con Enrique Sebasti, estábamos hablando de economía. Y ya estábamos con Enrique Sebasti, estábamos hablando de un acante.